Amor, ¿sabes dónde está mi corbata a rayas? ¿Dónde la dejaste? ¿Asumo? Mi amor, si no me quieres ayudar, no me ayudes, pero tampoco dice... ¿Dónde lo dejaste? O sea, si estuviera donde la dejé, no estuviera preguntándonos, ¿eh? Por... Ah, sí. Te cuento que han llamado la Iguias Carita y el Martín. Esos pesados. ¿Qué quieren ahora? Saber qué vamos a hacer para el 21 de septiembre. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Coger, supongo. ¿Qué? ¿Se apuntan? ¿Sabes qué, Germán? Hace rato que tu payaso interno ya dejó de dar pie con bola. O sea, no sé por qué insistes. ¿Quieren saber si nos vamos a apuntar o no a la cenita que están organizando? ¿Sabes qué dice? Amiguito, no me cae mucho. Estoy honesto. Muy posero, muy fantoche, uy, casi. O sea, quizás por eso no me cae. ¿Qué es eso? ¿Es celebrar aniversario de boda? ¿Aniversario de novios? ¿Aniversario de propuesta de matrimonio? ¿Quién hace eso, Gabi? No jodas. ¿Los enamorados? Nosotros estamos enamorados. Pues no, yo te amo, pero no por eso estoy queriendo como que gritar a los cuatro vientos. O sea, como queriendo convencer al mundo de algo que quizás... Y además eso nos compete a ti, a mí nada más. Es una cuestión de pareja. Algo de eso, digamos que no, no me vendría mal. Bueno, ¿entonces qué les voy a decir? ¿Que no o qué plan? Además, dime de qué pregonas y te diré de qué careces. Eso nunca falla. Eso nunca falla. Vamos a cubrir a la oficina, si quieres. Le ponemos un rapidito, ¿vale? Tengo un amiguito acá que promete intensidad. Ay, ¿sabes qué? Ese amiguito no me cae muy bien. Muy poseero, fantoche. Venga, activa la niña. No, 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 Gabi. O sea, ¿cuándo te ha fallado, mi amigo? A ver, dile, dilo, dilo. Dime de qué pregonas y te diré de qué careces. ¿Sabes qué? Ya, ok, vamos a la bendita cena. No, 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 tengo problemas, vamos. Pero no necesitas estar levantándole falsos a mi amigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y sabes qué? Muy tu amiguita de las yáscara no es. ¿No es? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué? ¿Qué? El otro día se ha hablado a Mandela. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que de qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué desubicada? ¿Cómo se va a venir con un vestido del mismo tono que el mío? Por lo menos le quedara bien a las longitas, longitas. Eso no es hablar mal, Germán. Eso es una crítica entre amigas. ¿Pero vos de eso qué sabes? Pero la crítica sí es de frente, Gabi. A sus espaldas es hablar mal y punto. Nada que ver. Sí, ¿cómo es? Cogemos un rapidito. ¡Ay, cogemos mis pelotas! A ver, en una mujer, amor, mis pelotas no da. No da. ¿Cuáles pelotas, digamos? Nada que ver. Mis ovarios, dirías, ¿no? O sea, o mis tetas. Bueno, en tu caso, ¿cuáles, digamos? ¡Au! Hola, Oruro. Si quieres hablar de la pareja y sus complicaciones, estas son las comedias que no te puedes perder, que te ha visto gorda y cuando deje de doler. Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de octubre, en el Super Multiteatro. Esta vez, no te las puedes perder.